Muy contento por la gente, por cómo salió todo, la verdad que muy contento. Gracias a Dios salió todo bien. Bueno, ¿esto entusiasma para seguir trabajando, para seguir pensando en el año que viene? ¿O simplemente hacer un balance y ver qué ocurre? Sí, nosotros fuimos una, qué sé yo, fue una corazonada que hicimos con el Ale, con Lucho, con Nati. Y bueno, el año que viene veremos, qué sé yo, la idea de seguir y bueno, si por ahí hay alguno más que se sume o, bueno, por ahí, económicamente por ahí las cosas están mejor. Hacer un poquito, qué sé yo, agrandarlo un poco, ver, esto salió medio así, en 20 días lo organizamos, pero bueno, gracias a Dios todo bien, me parece. Bueno, nos inventaban por ahí que ya hay algo pensado. Para el año que viene y va a ser más grosso, no querés tirar ninguna puntita de eso. Sí, bueno, sí, la idea siempre de, sí, algo pensado hay ya, pero bueno, vamos a ver, primero vamos a hacer el balance de esto, que yo creo que salió todo positivo, tanto en la participación de los disfrazados, la convocatoria de la gente y bueno, y la parte económica también que tiene mucho que ver eso. ¿Te veías organizando una fiesta de carnaval en Torkins? Y bueno, yo estuve varios años acá en la confitería y bueno, que se hacían los carnavales acá y bueno, casi los últimos los organizamos con la cooperadora del hospital. Y bueno, después se decidió sacarlo de acá, llevarlo para un lugar más amplio y bueno, un poco la porfiaría mía era de traerlo de vuelta acá, que yo creo, y por lo que le hemos preguntado a la gente y eso, yo creo que es el mejor lugar. Y por lo que se vio anoche y por lo que se está viendo hoy, no cabe ninguna duda que el lugar de los carnavales es este. Además, los están, ha trabajado bien, ¿no? Que es otro detalle importante, aquellos que hacen instituciones o particulares que hacen el esfuerzo para estar aquí, bueno, que tratan de tener un rédito de todo esto. Eso fue bastante importante, bueno, eso después le íbamos, cuando hagamos el balance de todo, pero ayer estuvimos preguntando a todos los que pusieron están, trabajaron todos bien, gracias a Dios, y también le preguntamos a los comerciantes, que los comerciantes también trabajaron todos bien. Por eso yo creo que se puede trabajar conjuntamente con los privados y las instituciones. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa y después charlaremos ya, después cuando tengan el balance a la mano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que se haga todo bien.